La vida daría por ti Y así bonito, 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 muchachos Y eso es puro tierra y saliente Y eso es bonito, rato, lloro Y así bonito, bonito, muchachos Te lo llevo a pasear, te lo llevo a pasear Por todo el libre cariño, te lo llevo a pasear Te lo llevo a pasear, te lo llevo a pasear Por todo el libre cariño, te lo llevo a pasear Ándale, ándale, mucho estaré así Muchachos y más de esta vida no hayes con ti Ándale, ándale, mucho estaré así Muchachos y más de esta vida no hayes con ti La vida daría por ti Y así bonito, bonito, muchachos Y así bonito, muchachos Y así bonito, mucho estaré así Y así bonito, mucho estaré así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!